Bienvenidos chicos un día más al canal de SuperLucas Juega ¿A qué vamos a jugar hoy Lucas? A la pista De campeón de altura Y el looping de Hot Wheels Y también el del camión ¿Y también el del camión? Sí Vale chicos, bueno, hoy Lucas se ha levantado con ganas de hacer una competición Entonces Miros Bueno, también nos quiere enseñar el disfraz de Spiderman No el disfraz El pijama Vale, pues eso es lo que os decía Lucas se ha levantado con ganas de competir Entonces hoy vamos a hacer una competición con los Hot Wheels Vamos a escoger Ocho coches cada uno Vamos a empezar con la pista looping Porque van de dos en dos El que caiga bien En la lanzadera Pasa Y luego pasamos a la pista de altura Que va de uno en uno Pues eso, mira Primero vamos a hacer la pista looping Que saltan y tienen que llegar hasta la heladería Van los coches de dos en dos Ponemos dos Hacen el looping con la acrobacia Y el que caiga aquí bien Pasa la siguiente ronda Pero si hubiera así no Yo hubiera dicho Ay, dando vueltas sin parar Vale Y luego pasan ya A la pista de altura campeón Que ya la conocéis Que van de uno en uno Y el que quede arriba Pues gana Así que venga No, el dos no El uno Vale Pues vamos a escoger los coches Lucas A ver, empezamos la competición Lucas Tú has escogido el primero Uy, a Batman Un duro rival ¿Eh? No, no, no Todo es Potentes así Así tienen los potentes Batman Sí Claro Venga, vale Pues el primero mío contra Batman Va a ser este verde Y yo le doy Vale Espera Eh Venga Oh ¿Qué pasó? A ver El mío Se ha chocado Repetimos, repetimos Que eso fue un poco desastre Coloca a Batman otra vez A ver qué pasa ahí Oh El mío Sí, pero está boca abajo Eso Eso sí vale No vale No, tiene que quedar así Como lo tienes ahora Y ahora este azul ¿Tú cuál vas a escoger? Venga Venga El que quieras El Ford La tortuga El Ford No, la tortuga Digo la tortuga A ver Coloca la tortuga Venga Espera, espera Espera A ver Mi tortuga El salto A ver Ah, coloca el salto Vale Mi tortuga Venga Prepárate Y da un brinco Venga Dale Dale Lucas El mío El mío Las Como hace Lucas Lucas Lo has hecho mal Le has dado muy suave Venga Dale otra vez Colocamos otra vez La tortuga Hijo Venga Dale Oye Que pasa La tortuga Vuelve a pasar Y el mío Queda eliminado Otra vez Jolines A la tortuga Que le paga Sube la tortuga Sube la tortuga Hala Colócalo con el de Batman Cariño Ahí Delisius Delisius Venga Otro coche Te toca escoger a ti Venga ¿Cuál? Escoges El rojo ese Uy Ese es muy bueno Vale Pues yo escojo Yo escojo este Tienes que cargar el salto Eso Porque eso hace la acrobacia La acrobacia Claro La acrobacia A ver Venga Dale Lucas Dale Los dos Eliminados A ver Lucas Venga Dale al siguiente salto Eliminar Eliminar Quedaron boca abajo Los dos Eliminar Los dos Y el de papá también Coge el de papá Jolines Eliminado Ponlo ahí Boca abajo Oye Yo llevo cuatro eliminados Y tú solo dos Bueno Venga Otro coche más Rápido Venga Yo escojo el siguiente Venga Este rojo Mirad que guay está Chicos Este Que nos tocó En el calendario De adviento Le llegó a Lucas Se lo trajeron los duendes Mirad como mola Venga Lucas Escoge un coche El este ¿Cuál escoges? Este Venga ¿No? El de policía Uf Ese es muy bueno A ver Si pero no saltaron Tienen que llegar Al otro lado Lucas Que se Eliminado No no De eso nada Ven Pero dale No le des con el pie Dale con la mano Hombre A ver Venga Colócate Venga A ver Lucas Dale hijo Oye Ya lo voy a hacer yo Hombre El de Jolines El de policía Y quedó perfecto Ahora Ese mira Como quedó Jolines Ahora Otro ¿Qué pasó? No se quedó eliminado Porque solo pasó tu coche Toma El de policía Venga Otro Vamos a coger otro Rápido ¿Cuál? Pues yo ahora el dorado Venga A ver A ver Venga Lucas Ninguno Perdieron los dos Jolines A este paso No me pasa ningún coche Lucas Pues el mío sí No El tuyo tampoco Lucas Venga Allá voy Mira Uy Uy Preparado Listo Quita Lucas No Carga esto El salto ¿Y me quedó con este? Jolines No pasaron Otro intento Allá vamos Venga Jolín Eliminados los dos Vaya rollo Me quedo sin coches Este y este El amarillo Y el mío Va El tuyo Ya está puesto Lucas El salto Va aquí Eliminados Ay el mío El mío cayó bien No cayó aquí Pero cayó bien Oye Pasó el tuyo Y el mío no Toma Vale Vale El último Tiene que pasar por aquí Tiene que pasar por la heladería Vale El último Venga ¿Preparado? Nada Lucas ¿Sabes qué ha pasado? Que no ha pasado ningún coche de los míos Ahora hay que Hay que llevar Bueno chicos Ahora vamos a pista campeón Aunque yo los he Yo los he perdido todos Lucas me deja colocar dos coches Para que pueda intentar el pista campeón también Venga Lucas ¿Por cuál vamos a empezar? Coge el primero tuyo El de Batman El de Batman Venga pues coloca No no tiene que quedarse ahí arriba Que los amiguitos ya lo saben Que se lo explicamos en otro vídeo A ver ¡Bien! Vale Venga otro coche Por ahora Batman Venga Coloca Batman ahí 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 vale Vale Venga Otro coche Bueno Batman ya lo consiguió ¿Después de qué? ¿Cuatro intentos? Venga Coloca Pon las piernas Las piernas bien Lucas Otro intento No Lucas No vale que hagas No vale Que hagas Veinte intentos Con cada coche Chico De eso nada Sí No No ¡Bien! ¡Ven a tener la victoria! ¡Ven a tener la victoria! ¡Ven a tener la victoria! La tortuga también lo ha conseguido Venga otro Con su amigo Batman Con su amigo Batman Sí Venga pues otro por favor Con la coche con su amigo Vale ¿Cuál? ¿El de policía? El tuyo ¿El mío? Este Vale A ver ¡Uy! ¡Atra de teto! ¿Por qué no puede? ¡Atra de teto! No, no pasa nada Ya ha perdido Lucas No pasa nada El tuyo Este Ya ha perdido Venga Lucas Nada hijo Perdió Déjalo Olvídate Eliminado Eliminado Venga El de papá Eliminado Este ¡Uy! Ese sí que es el campeón Este sí que es el campeón Oye pero Pero hazlo bien con el campeón Cógelo otra vez Que el campeón sí que ese se merece otro intento Que ese es el campeón de la otra vez Venga Colócalo bien Venga Dale Es que le das muy fuerte Sí Ahí está El campeón Muy bien Ahora colócalo en la estrella Con Ahí Ese sí que es un campeón Venga ¿Cuál te queda? ¿Cuál te queda? Este mío y este mío No El de policía Ya Ah vale Vale Venga Vale vale Perdón Venga Uy Nada El de policía ha eliminado Lucas ¿No? Sí ¿Otro intento? ¿Otro intento? Eliminado Ahora sí Fue ¡Pua! Venga El último Mira El policía Fue así ¡Pua! Y perdió Venga El último Colócalo El último ¡Uy! Venga Venga Otra vez Eliminado Entonces Al final Los ganadores han sido Los ganadores son Quita el pie Por favor El coche de Batman La Tortuga Y el Pista Campeón Bueno chicos Pues Nos despedimos Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Lucas Despídete de los amiguitos Adiós amiguitos Y des un like Y suscribirse a mi canal Hasta luego Adiós amiguitos Adiós amiguitos Adiós amiguitos e Tu